Seguimos en este lunes de Motores al Límite, con lunes ganadores. Bueno, estuvimos con Caroline Stock y su diseño en el equipo Red Bull y un fin de semana que lo decíamos en titulares, realmente extraordinario. En San Juan el sábado, la serie, victoria de Joaquín Cafaro, el domingo por la mañana en el TCR South America, la victoria, su primera victoria, se prende en el campeonato. Juan Manuel Cacela, el gusto de recibirte, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, todo bien, muy contento, por suerte. Feliz. Sí, un fin de semana redondito y bueno, a disfrutar y ahora a pensar en lo que queda del campeonato. Pará que te pusiste a tiro, ¿eh? Sí, 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 súper a tiro, segundo a 20, 23 puntos, así que estamos ahí, estamos en pelea. Bien, aparte había que contener ahí a Craver, había que contener a Leonel Pernilla, o sea, tenía rivales durísimos. Sí, sí, rivales que tal. Pará, compañero de equipo, compañero de techo técnico, nada más, porque no te perdonó. Sí, no, no, o sea, la orden era clara, o sea, si me tenía que pasar me iba a pasar, la orden era no inventar nada raro, o sea, no chocarnos entre nosotros, nada de eso, tanto como, yo largué atrás de él en realidad, o sea, yo tenía esa orden y él tenía la misma, pero si me pasaba o me cometía un error, me podía pasar y bueno, no pasó por supuesto. Pará, el error no lo cometiste, ahora vamos a la alargada en un ratito, saludamos a Joaquín Caffaro, bien Joaquín, bienvenido, bien lindo, el fin de semana pasó de todo, hay bienes de emoción el fin de semana, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pasó de todo, así que, bueno, la verdad que muy contento por este resultado. Pero bien, la victoria el sábado ya, anímicamente se empujaba. Sí, la verdad que sí, la serie fue fundamental, digamos, esa victoria que me permitió largar adelante el día domingo, de 50 autos estar ahí adelante es algo muy complicado, pero bueno, estuvimos ahí, cerquita, hicimos podio, así que estoy muy contento. Ya vamos a hablar de las maniobras, tenemos todo, ¿no? La maniobra de Joaquín Caffaro también, con D'Amico, ¿no? Sí, con D'Amico hubo. D'Amico, de eso vamos a hablar en un ratito, de la alargada, Juan Manuel Casella. Señor director, si ahí dispone, porque lo que muchas veces, acá mismo lo hablamos, del tema de la alargada, lo que estudiaste, la alargada, y la alargada te da la victoria ahí en Buenos Aires. Después había que contener, está bien, pero habíamos arrancado bien ahí. Sí, sí, la alargada fue un tema que me tuvo a maltraer, el principio de año es muy difícil, la alargada en auto, tiene un proceso bastante largo y complejo, que bueno, que fui a practicarlo antes del Mundial en Brasil con Esteban Guerrieri y vino, se sentó, me explicó, lo practicamos. Mirá, ahí tenemos la alargada, está bárbara. ¿Vos la habías visto, Joaquín? Sí, recién la vi, recién la vi. Y nada, con suerte, ahora la agarré la mano hace un par de carreras y, bueno, dio sus frutos. Dio sus frutos. Aparte venías muy motivado, venías de podios de manera consecutiva, venías bien. Sí, sí, vengo de hace como cuatro o cinco carrajes, vengo cuarto, 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 segundo, segundo. Fue la segunda de Uruguay acá en Mercedes y después el arranque de Argentina, claro. Sí, sí, sí. Las dos de Argentina. Venimos entre los cuatro primeros de las últimas ocho carreras, así que sumando muy buenos puntos. Y obviamente faltaba la victoria que, bueno, por fin se dio. Bueno, después la vamos a ver a bordo. No sé si la tiene ahí, señor Victor, porque también tenemos a bordo de Juan Manuel Casella lo que fue esa extraordinaria alargada que en definitiva después lo lleva a la victoria. Ahí está a bordo. Mirá, ahí lo tenemos. Y ahora lo vas a contar. Ahí hiciste todo el procedimiento. ¡Ah! ¡Qué rato! ¡Qué rato! Es un tablero, ¿no, Joaquín? Bien, bien, buen maravilla. Sin duda, sin duda, la verdad que sí. Sí, la luz es verde, es esa que se prende en el tablero, que se prende rojo, 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 rojo y verde. Cuando se prende la verde es que el turbo está con toda la presión, está en condiciones óptimas. Cuando vi eso dije, es ahora el momento y salió todo perfecto. No, salió todo perfecto para el definitivo y el valor de la victoria. Aparte, más allá de esta victoria, Juan Manuel, en un fin de semana de automovilismo sudamericano. En un fin de semana, no digo el mejor, pero esos importantes que se va a dar a lo largo del año, que se generó en Buenos Aires con el TCR de Sudamérica, con el Stock Car, que va a estar acá el 26 de octubre en el autónomo del Pinar, con los 200 kilómetros del TCR 2000, con buenos pilotos, una buena conjunción. Me gustó todo lo que se generó el fin de semana. ¿Cómo se vivió desde ahí? Sí, no, fue un fin de semana impresionante. Había una calidad de pilotos en todas las categorías tremendas, técnicos, los equipos, los mejores equipos de la región, tanto Stock Car, TCR y TCR 2000. Estaba la Fórmula 4 brasilera, la Fórmula argentina también. Había carreras de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, no paraba de ver autos pasar y girar, y ganar ahí fue algo único. La verdad que había un marco público impresionante también, muchísima gente. Porque obviamente había un espectáculo para todos los gustos. Autos, los Stock Car, que se van muchísimo, van rapidísimo, y después los motores turbo para los que les gusta algo más nuevo. Pero fue un fin de semana de muchísimas carreras y muy bueno. Claro, ganar ahí tiene su plus, tiene. Ganar está bueno en todos lados, siempre vas a ganar. Pero ante ese escenario, después, donde se premia ahí un palco tan histórico como es el Autónomo de Buenos Aires, el estar ahí arriba. Bien. Sí, sí, la verdad que la idea del podio estaba buena, te llaman la camioneta, está ahí abajo del palco ese, la tribuna que estaba llena de gente y subías y la gente te saludaba, te gritaba, eso. Y bueno, mirá cuánta gente hay, te sorprendió, está muy bueno. Está bueno. Y el relámpago de Montevideo, como lo bautizó Marcelo Mercado a Enrique Maglione, bien, ganando la Copa Trophy, el campeonato, y ganando este... También anduvo bien este Enrique. Sí, sí, sí. Así que le mandamos un gran saludo, como lo bautizaron al relámpago de Montevideo, este... Enrique. Sí, anduvo muy bien Enrique, todo el fin de semana estuvo ahí, bastante a tiro de todo, la verdad que impresionante, con su objetivo claro que era la Copa Trophy, y bueno, logró el objetivo, así que más que contento por él. Bien, Juan Manuel, bárbaro. Y con Joaquín Caffaro hay un tema, ¿no? Y hay una maniobra, y ahí está, la podemos ir repasando, señor director, que signó la clase 2. Y cuando uno, cuando estaba la maniobra, estaba en carrera, a través de la red X, en donde nos expresamos a veces, dije, no hizo ni siquiera el radio, ni siquiera hizo el radio, ni dejó el lugar. Que hoy estamos hablando de dejar lugar en las carreras. Y ahí está el auto naranja, estética más naranja, por dentro, Joaquín Caffaro, por fuera, D'Amico, eso fue lo que vimos, Joaquín. Sí, la verdad es una lástima. Una lástima. Es algo que nadie quiere, digamos, aunque no sea responsable, las autoridades dijeron que no soy responsable, de hecho, el excluido es D'Amico. Pero igualmente es una situación muy fea, se destruyeron muchos autos, 5, 6, 7, la verdad que no quiero ni contarlos. Pero bueno, la realidad es que veníamos haciendo una carrera muy limpia, venía en la segunda posición, estaba para eso. La verdad que, bueno, el auto, si bien funcionó bien, no estábamos tanto a la altura, pero veníamos aguantando bastante bien. Y bueno, faltándonos eso, fue en la vuelta 10 de 15, creo. Me hace una tijera, le sale perfecto, y de mitad de curva en adelante me empieza a dejar sin pista y la curva siguiente a la izquierda se me cierra haciendo radio ideal y mi auto estaba a la mitad de mi auto metido. La verdad que, bueno, yo hice todo el intento de ir lo más contra la izquierda posible, pero estaba el muñeco de goma que se ve en la tele. No, pero te lo llevaste muy bien. Que de hecho me lo llevo puesto, pero más que eso no podía ser. Y bueno, la verdad es una maniobra muy fina, que bueno, que nadie quiere que pase, pero yo creo que con este tipo de pista, que de ancho no sé cuántos metros tiene, pero 10, 15 es fácil. 15, San Juan tiene. Y dejándome, nada, un metro y medio para la derecha, yo creo que doblamos los dos a la par, y aparte después le quedaba la cuerda a él. Entonces iba a hacer lo mismo, me la iba, digamos, a superar igual a la maniobra, pero bueno, se dio así, los comisarios dijeron que yo no era para nada responsable, me llamaron, le di mi punto de vista, me dijeron que estaba de acuerdo en lo que yo decía, así que bueno, eso es lo más importante. También algo más importante es que todos están bien, que todos los pilotos están bien. Como te digo, no estoy del todo contento, porque es una situación muy fea, que me veo, digamos, involucrado, pero bueno, son carreras de autos, pueden pasar, y bueno, ahora a meterle para estas dos fechas que quedan. Sí, sí, se notaba también eso, que de repente no era el mejor momento. Ahora hay otro tema, ¿no? También, Juan Manuel, seguían todos a fondo, ¿no? Sí, ese es otro tema. Seguían todos a fondo, estaba ahí el incidente, el polvo y seguían todos. Hubieron muchos pilotos que se quejaron de la maniobra en sí, pero no se dan cuenta de que siguieron a fondo con una amarilla que se veía, o sea, desde todo punto de vista, con autos atravesados. Entiendo que es muy difícil, digamos, en el pelotón, pero ya si hay algo de tierra, hay que levantar. Y la verdad es que nadie levantó, un auto se fue para afuera, volvió a pista y venía un auto a fondo y se lo llevó puesto. Es el auto que quedó peor, creo, que es el de Luques. Y bueno, la realidad que, como te digo, es algo que es muy feo. La verdad que no disfruté del todo como realmente tiene que haber sido, digamos, un podio de TN, pero bueno, igualmente estoy contento. Ola, una escopeta tenía el ganador, ¿eh? Agustín Martínez, ¿no? Sí, digamos, Tiago se llama. Sí, la verdad que sí. Es un conjunto muy fuerte hace muchos años. Vino a probar un auto de superturismo a Mercedes, ¿no? Sí, el de Rayleigh y el de La Fon, creo. Y el de La Fon, es todo. Sí. Anda bien, ¿eh? Sí, anda muy fuerte y, bueno, sin duda que su auto lo ayuda muchísimo, ¿no? Ahora, quinto en el campeonato, en el caso de Joaquín Caffaro, si te decían en el arranque, llegar a esta instancia, lo... Eh, va. Sí, la verdad que sí, y nunca me lo esperé. Nunca. Quizás con suerte pensaba estar entre los 10 primeros y ahora estar entre los 5 creo que es importantísimo. Así que, bueno, hay que meterle para estas dos fechas que quedan que van a ser muy importantes. Quinto en el campeonato, el turismo nacional. En el caso de Juan Manuel Cassella, segundo. Tienen varios descartes ahí, ¿no? ¿Cómo es el tema? Tres descartes. Tres descartes. Sí, sí, sí. ¿Ya los descartes los...? No, es para la... Queda la fecha que viene, después de la fecha que viene se hacen los descartes y la última vamos con los puntos reales todos. Reales, sí. Así que nada, hay que ver. Con tema de descartes estoy bien, así que... ¿Qué tal? Estamos... Las instancias que quedan es Termas de Riondo y Rosario, ¿no? Para ustedes. Sí, Termas y Rosario. También son dos carreras las dos fechas, así que quedan cuatro carreras todavía por delante, más los puntos de la clasificación. Quedan un montón de puntos en juego, así que hay que andar bien en las dos fechas. Bien, arriba más duro, este Cardoso anda que anduvo, es el más duro, es... Todos son duros. El fin de semana corrió Pechito López contra nosotros. No, pero a los efectos del campeonato. Ah, no, no. Todos, sí. A ver, no hay que descuidarse de nadie. O sea, Cardoso es el rival directo, pero está Reyes, que está atrás mío. Está el coloroso. ¿Coloroso también? Están todos ahí. O sea, te distraes y parés un par de lugares, así que hay que... Bueno, el coloroso comparte también el techo técnico, ¿no? No, no, con el color no más. Con el color no, con el color no. Pero sí, sí, no podés cuidarte de ninguno porque estamos todos medios apretados. Bueno, así que a sumar todos los puntos y tratar de ganar de vuelta. Estamos intentando sumar lo que dejó el fin de semana con Juan Manuel Casella, con Joaquín Cafaro, Joaquín Cafaro, Juan Manuel Casella. Hacemos una pausa muy breve y continuamos en este lunes de Uruguayos en el exterior con Motores al Límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!